Hace un año le detectaron cáncer de mama a mi madre. Estaba en una etapa muy avanzada y ahora ya no está con nosotros. Yo me realizo cada mes el autoexamen de mama y el médico me examina una vez al año para detectar a tiempo el cáncer. En el Perú, cada día, tres mujeres mueren por cáncer de mama, pero el 90% de casos se pueden curar si se detectan a tiempo. Hazte una mamografía anualmente a partir de los 40 años. Es rápido y sencillo. Salvará tu vida. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Compartimos contigo una esperanza de vida.